No te vi En mi paso acumulado de ausencia Y de apariencia no sentí Cuando reprimiste cada sentimiento Cada momento no entendí El recuerdo hoy marcó mi realidad Mi memoria comenzó a revelar Cada pieza, cada error, cada verdad Lo que no vi por ignorar Te perdí Cuando olvidé el valor de nuestra vida Cuando mis placeres fueron toda guía Solté tu mano y me solté a mí No te dejo Cada rato que enfríe cada momento Y cada gesto no sentí Porque nunca comprendí tu voz y duda Cada pregunta no entendí El recuerdo hoy marcó mi realidad Mi memoria comenzó a revelar Cada pieza, cada error, cada verdad Lo que no vi por ignorar Te perdí Te perdí Cuando olvidé el valor de nuestra vida Cuando mis placeres fueron toda guía Me solté tu mano y me solté a mí Te perdí Te perdí Te perdí Cuando dejé de mirarme hacia adentro Cuando me rendí en luchar ya por lo nuestro Demostrándome poder vivir sin ti Te perdí Te perdí Te perdí Hoy te perdí Hoy te perdí Te perdí, cuando olvidé el valor de nuestra vida Cuando mis placeres fueron todavía Y solté tu mano y me solté a mí Te perdí, cuando dejé de mirarme hacia adentro Cuando me rendía lucharía por lo nuestro Mostrándome poder vivir sin ti Te perdí